En este momento, y voy a hablar con cifras de casi 5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana, un millón están en manos de gestores privados. El problema sería de preocupación relativa, porque a fin de cuentas la sanidad privada española funciona también muy bien, excelentemente. Pero resulta que en este momento, por ejemplo, la concesión administrativa de Manises, íntegramente está en manos de Sanitas. Sanitas es una compañía que es de Bupa, que es una multinacional londinense, de capital de riesgo británico. Es una mutua sin ánimo de riesgo. Sí, bien. Sin ánimo de lucro, ¿eh? Me da igual. Es una mutua sin ánimo de lucro. Son británicos que las decisiones sobre la población y la gestión sanitaria de Manises se están tomando en la city londinense. A mí, como español, me preocupa. Y luego, el 50% de Rivera Salud está en manos también ahora, en este momento, de una compañía norteamericana, que es Centene Corporation, que tiene, pues, vamos, entre Centene y el Banco Sabadell, que son Rivera Salud, son los que tienen la responsabilidad de 750.000 habitantes de la Comunidad Valenciana. Y no me extrañaría que, con el tiempo, Centene se quiera hacer con el capital de Rivera Salud y, entonces, pasemos a estar en manos de los americanos. Todo eso, junto, si se aprueba la famosa TTIP, que podría crear una serie de restricciones a la capacidad regulada de la administración, pues, desde nuestro punto de vista, no es admisible una concentración tan grosera de la sanidad, de la gestión sanitaria pública valenciana en manos de un solo operador. A nosotros nos parece una barbaridad. Y, por lo tanto, la reversión del modelo, para nosotros, no tiene que traer más que beneficios, tanto para la población como para los trabajadores del sistema. Hablar de que Centene pueda ser capital riesgo me parece, no sé, un poco desconocido. No, Centene no lo hablo de capital riesgo. Bueno, vale, pues mejor. Es decir, las empresas de capital riesgo son aquellas que van a ganar el 50% muy deprisa. Y hemos dicho que en los pliegos de condiciones, más allá del 7% no se puede ganar. O sea, mal, 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 vamos. También Centene, no sé si cualquiera sabe que está metido en todos los planes de Guamaker. Y yo creo que los que estamos en esta mesa estaremos todos de acuerdo en que es un paso adelante interesante lo que se produce en Estados Unidos, gracias a las iniciativas de Obama, en temas sanitarios generales. Y, por lo tanto, ya es una empresa que se ha metido en esto. Con lo cual, a mí me tranquiliza mucho. Eso, por un lado. Y luego, bueno, yo creo que hay que finalizar diciendo una cosa muy clara y es, volvamos a lo del principio. Las cosas cuando se suspenden contratos, cuando se revierten o cuando se dan marcha atrás, tienen que ser siempre, siempre, siempre con datos, 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 datos encima de la mesa. Si las cosas van bien o las cosas van incluso muy bien, es, digamos, muy aventurado ir a tocarlas cuando además tenemos otras cosas que podemos resolver de otra manera. Creo que tenemos que tener datos. Creo que el interés general debe prevalecer. Y el interés general, cuando vive el interés general, es generar pacientes, generar profesionales, generar la comunidad valenciana en este caso. No creo que sea el momento de hacer, digamos, experimentos. ¿Cuál es la influencia de las distintas empresas concesionarias en el modelo? ¿Y cómo cada una de ellas interpreta el modelo? El modelo Alcira, con la compañía Rivera Salud, tiene una interpretación para los profesionales y como filosofía de hospital muy diferente del que tiene, por ejemplo, Quirón Salud, que tiene otros hospitales en Madrid, o el que tiene Sanitas. Esto influye en los profesionales, influye en su modelo de retribución, en sus objetivos, en la filosofía de cómo se consigue fidelizar al paciente y qué tipo de paciente nos interesa fidelizar. Yo pienso que independientemente de valorar si el modelo es bueno, malo o regular, lo que sí que es muy importante es garantizar un control desde las consejerías de sanidad, tanto de los hospitales de gestión indirecta como de los de gestión indirecta y que todos juguemos las mismas reglas del juego. A los hospitales de gestión indirecta se les mete en un sistema de competencia de intercentros positivos y negativos, de ganar y perder pacientes de tu área. Este juego no lo juegan el resto de hospitales públicos, no se juegan con las mismas reglas del juego, entonces hay una competencia que no es real y que repercute sobre los profesionales. Es otro punto más que queda en el aire dentro de esta incertidumbre que se nos plantea con el final de la concesión. Yo creo que hemos hablado mucho de lo que se debería y no se debería hacer. Vuelvo al principio. Estoy de acuerdo en que el Estado y la Administración, que son los que administran nuestros impuestos, porque en definitiva el dinero que ellos manejan viene de nuestros impuestos, de esa gran bolsa común, a la que en algún momento deberíamos pedirles explicaciones de por qué se administra de una manera o de otra, tienen que ser los que gestionen y busquen el mejor servicio para sus usuarios, en este caso para los pacientes. Tenemos multitud de ejemplos en Europa en los que se está viendo que los sistemas más apreciados, como el holandés o los de los Países Bajos, tienen una altísima inversión pública y un 100% de provisión privada. Porque lo que tiene que hacer el Estado es gestionar, controlar, administrar, concertar, buscar lo mejor para sus usuarios, lo que les dé la mejor asistencia, lo más rápido posible, de la mejor calidad y estar muy vigilante de que eso sea así día tras día. Desde mi punto de vista, eso se ha hecho en este país durante un tiempo y se sigue haciendo en el ámbito de las concesiones, que pueden tener puntos de mejora, seguramente. Que se tengan que revertir directamente, directamente, simplemente porque hemos cambiado el ámbito ideológico y esto no nos gusta, simplemente no nos gusta porque no hay datos objetivos al respecto, creo que no está en absoluto justificado y que hay que avanzar mucho más en eso y exigir a nuestros políticos, a nuestros gestores en el ámbito nacional o autonómico o donde sea, que las decisiones que se tomen se tomen de una manera justificada y con una repercusión clara y evidente. Esto se toma por esto, por esto y por esto y en base a estas premisas. Ahora mismo, sintiéndolo mucho, yo todavía no las he visto en el planteamiento que se ha hecho en la política de reversión de las concesiones. Entonces, no lo hay ni para los pacientes, ni para los médicos, ni para los profesionales en general. No hay garantías de futuro, no se sabe qué va a pasar. Entonces, tomar decisiones alegremente cuando los indicadores son... Bueno, retiro lo de alegremente. Tomar la decisión cuando no hay indicadores reales que lo favorezcan, sino justo lo contrario, porque ahora mismo son más positivos los que presentan las concesiones que el otro, no lo veo justificado. Esa es nuestra petición, que dejemos un poco el discurso político o ideológico y entremos más en el discurso de los datos, de los resultados, en salud, económicos, en listas de espera, en todo, que veamos por qué una cosa se tiene que hacer o no se debería hacer, simplemente.